Oración diaria de la noche por los hijos Antes de empezar, te invito a que juntos iniciemos una guerra espiritual por nuestros hijos y de la mano de Dios, te pido que tomes la decisión y te comprometas por 40 días seguidos en oración por tus hijos aquí en nuestro canal Misionera Predicadora. Ahora, hemos iniciado hoy en la mañana y así va a ser todos los días, en la mañana y en la noche. Recuerda que si vas a entrar en un tiempo de guerra espiritual por la vida de tus hijos, debes cuando puedas confesarte y asistir a la Santa Eucaristía al menos una vez. Para que perseveremos en oración, es importante que no lo hagas solo. Primero, elige tres compañeros o compañeras mínimo de oración que asuman esta batalla contigo y te motiven a mantenerte en oración. Comparte con tus tres compañeros las oraciones diarias de nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora y oren de común acuerdo por tus hijos y por los de ellos. En la semana vas a contarles una o dos veces cómo vas y también vas a animarles a continuar. Recuerda que es sumamente importante que hagas un compromiso de no hablar quejas, insultos, críticas, griterías, reclamos, derrota, amargura, sino que cambias tu lenguaje de derrota y maldición en un lenguaje de victoria y bendición. Si tú no cambias tu forma de hablar y de actuar en el hogar, de nada servirán las oraciones. Los cristianos que oran a Dios por una situación y declaran victoria y luego más tarde expresan negativismo, amargura, pesimismo, derrota, maldición en su lenguaje cotidiano nunca verán contestadas sus oraciones. Por esto es que hay muchos cristianos que por años oran por una situación que nunca se resuelve. El lenguaje que utilizamos para orar debe estar en concordancia con nuestro lenguaje cotidiano. Aquí te damos los pasos para hacer la oración de cada día en esta cadena de oración por 40 días seguidos por tus hijos. Vamos a orar en la mañana y en la noche por nuestros hijos. Cada día aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Por eso es importante que te suscribas e invites a tus compañeros a que también lo hagan. Deja en los comentarios diariamente tus necesidades. Recuerda que estamos realizando una cadena de oración y nosotros estamos aquí para apoyarte en oración. No importa la hora en que hagas tu oración diaria de la mañana o de la noche por los hijos de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Pero sí es importante que lo hagas diario. Y si se te olvidó, al día siguiente, realízala. Recuerda que es una cadena de oración y no debes romperla. Debemos perseverar en oración ya que el enemigo no descansa. Si el Espíritu Santo te da más para orar de lo que te indicamos, por favor, hazlo. Esta es solo una guía y una estrategia segura para orar por tus hijos. Pero en el transcurso de la oración pueden aparecer en tu mente necesidades muy específicas. Termina entonces la oración del día de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y comienza tú mismo a orar por tus necesidades concretas. Cada oración de nuestra guerra espiritual estará enumerada según el día que estamos realizando. Si ya llevas algunos días con este reto de orar por 40 días seguidos por tus hijos, y te acordaste o llegó a ti una persona que necesita oración por sus hijos, invítala a realizar esta batalla espiritual. Comparte con esa persona el video de oración diaria de la mañana y de la noche número 001 de nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, para que pueda iniciar con la oración. Y por favor, explícale los pasos que debes seguir. Todos los días te estaré repitiendo todo lo que he dicho anteriormente. Por favor, escúchalo, no lo adelantes, ya que es importante que recuerdes los pasos que debes seguir para que perseveres en oración, y siempre recuerdes lo que debes y lo que no debes hacer. Aquí abajo en la descripción del video te he dejado el rosario de liberación por los hijos. Por favor, haz lo mínimo una vez a la semana. Entre más oración realicemos, más débil estará el enemigo. Te acompaño para que oremos juntos. Oración diaria de la noche por los hijos. 40 días de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios nos promete que al que le ama y sigue sus preceptos, todo le irá bien. No quiere decir que no tendrá problemas, pues tener tribulaciones es también una de las promesas de la palabra del Señor. Hay algo especial, entre tanto, en personas a las que todo les va bien. Sus hazañas siempre tienen éxito porque aman al Señor y buscan su gloria. La clave es, ¿para quién lo están haciendo? No importa el trabajo, un profesor o un médico, un conserje o un ejecutivo. No importa lo que haga uno, siempre le irá bien. Esto oramos por nuestros hijos. Un éxito que traiga gloria al nombre del Señor. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Salmo 1, 1, 3 Amado Señor, mi Dios, en esta noche, al culminar mi día, quiero agradecerte por tu dulce compañía, por haber estado conmigo, con mi familia, en especial con mis hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Protegiéndolos y dándoles tus bendiciones. Amado Señor, te necesito. Tú eres mi escudo, mi libertador, mi rey y mi buen pastor, el que me ayuda a soportar las pruebas y el que me da alegría para vivir con propósito y gozo. Te alabo, Dios bendito. Amado Señor, exalto tu glorioso nombre. Siempre y en todo momento quiero adorarte y descubrir todas aquellas bendiciones que tienes preparado para mí y para mis hijos. Ayúdame, amado Señor. Guíanos en este camino por donde vamos, pues no es fácil. Las cargas son muchas y a veces son muy pesadas. Hoy quiero entregarlas a ti porque tú me haces descansar. Confío en ti, amado Señor. Líbrame de peligros ocultos, de enfermedades, virus, de día y de noche. que vivamos protegidos por tus ángeles. En el silencio de esta noche pienso en las bendiciones que me has dado en aquellos momentos que me has ayudado. Con todo mi corazón te agradezco, mi amado Señor. Gracias por ser bueno y por nunca dejar de amarnos, por siempre proteger nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, en especial a mis hijos. Mi amado Señor, que mañana me despierte renovado y con nuevas fuerzas. Quiero emprender una nueva jornada con paz, gozo y buena motivación. Enséñame a vivir como tú quieres que sepa ser lo bueno y viva en integridad, bondad y en amor. Te amo, te amo, te amo, mi buen Jesús y por siempre te amaré. En tus manos me encomiendo y confío en tu poder. En el poderoso nombre de Jesús hago esta oración y por la poderosa intercesión de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, esta cadena de oración en tus hijos tiene poder. te invito para que perseveremos por 40 días seguidos en oración por tus hijos. Te invito también a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Anota aquí abajo en los comentarios tus intenciones para que te apoyemos en oración. y recuerda Dios te ama.